Bienvenidos a las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. El ascenso en los contagios por coronavirus se mantiene en Guanajuato en las últimas horas se confirmaron 2.156 casos más. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, con estos nuevos contagios el acumulado se desplazó hasta los 244.485 en lo que va de esta contingencia, de los cuales actualmente 14.053 son activos y pueden contagiar. Se mantienen 1.257 en investigación y recuperados suman ya 216.188. Estos nuevos contagios en la entidad predominan en el corredor industrial. León detectó 783 de ellos, Irapuato 372, Celaya 181 más, Salamanca 112 y Guanajuato Capital 116. Mientras que las defunciones registradas fueron 19 más identificadas en 13 municipios. Nueve de las víctimas no se encontraban vacunadas con ninguna dosis contra el virus. La exregidora del Ayuntamiento de León, Ana María Carpio, este viernes fue nombrada como nueva presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México Apimex. Es la primera vez que una mujer está al frente. Ana María Carpio comentó que tiene dos objetivos muy claros, crecer el número de empresas afiliadas a la Apimex y la segunda, incrementar las exportaciones de los afiliados. También externó que lo primero que se tiene que trabajar es en la tecnificación, digitalización, innovación y principalmente la certificación, para que las empresas puedan comenzar a exportar, ya que por las condiciones en las que se encuentran otros países a nivel mundial, México tiene que aprovechar esta oportunidad. Y nota 3. El director de Protección contra Riesgos Sanitarios en Guanajuato, Luis Carlos Zúñiga Durán, aseguró que ningún evento ni la Feria de León han significado ser la causa de incremento en contagios. A dos semanas de que el evento comenzó, es León la ciudad que diariamente reporta más casos confirmados que otros municipios. Actualmente, León tiene 4.995 casos activos, es decir, aquellos que pueden contagiar a más población, seguido de Irapuato con 1.553 y Celaya 1.250. De acuerdo con el funcionario estatal, hace dos años que comenzó la pandemia, han identificado que el comportamiento social es lo que ha incrementado los contagios, así como la misma movilidad. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.